En vivo y en directo en este enlace Skype de todos los miércoles, estratega político, analista. Feliz año mi querido paisano, te mando un abrazo y que venga este 2018 lleno de bendiciones. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Vicente, Toño, Ricardo. Feliz año a todos, a todos los paisanos por allá. Estamos agarrados del chongo por las propuestas de López Obrador, que sigue siendo el que pone los temas sobre la mesa. Y los rivales se dedican a cuestionar esas propuestas. Andrés Manuel López Obrador dice que para mitad de su sexenio acabaría con la guerra, esta estéril guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón, que bajarían los índices de violencia en México con la creación de empleos. Sigue este tren, sigue esto que hemos visto de López Obrador proponiendo y los rivales en lugar de proponer criticar al puntero de acuerdo a las encuestas, Efraín. Mira, qué interesante el tema que están tratando y debatiendo. Yo creo que todas las propuestas que se van a presentar durante este proceso electoral pues van a ser mucho más mayormente evaluadas a comparación de otros procesos electorales. La gente hoy está más consciente, más sensible a todas las propuestas que están presentando todos los políticos y de cualquier partido. Ahorita México, como todos lo sabemos, nos hemos encontrado en un problema de inseguridad y violencia a lo largo y ancho del país. Hay regiones focalizadas, hay regiones donde la violencia se ha incrementado y ha sido permanente. Sin embargo, este va a ser un tema, indudablemente, que va a estar en la mesa del debate en este proceso electoral. Y hay algo muy importante que lo comentaba ahorita Toño. El problema en México es que siempre hemos dejado todo a los políticos, le hemos dejado todo a papá gobierno, pero nunca nos hacemos un autoexamen, un autodiagnóstico, nunca reflexionamos, meditamos, que realmente gran parte de lo que sucede en este país depende de nosotros mismos. sociedad construye el país y cuando sociedad y gobierno van conjuntamente como equipo, el país cambia. Eso es un ejemplo que se ha dado y un modelo que se ha dado en todos los países del mundo. Así es, mi querido Efraín. Y qué bueno que vamos por ese camino, vamos con este tema, porque si seguimos el ciudadano de a pie en esta misma idea de el político tiene la responsabilidad de cambiar las cosas y yo solamente a cachar elevaditos, pues así llegue López Obrador o llegue quien sea, vamos a encontrarnos con, que vamos a tirarle hasta con la cubeta cuando veamos que no se cumplen muchas de las promesas por falta de una ciudadanía más activa, de más propuesta, una ciudadanía que también haga su parte. Yo creo que ahorita también la sociedad, los ciudadanos mexicanos, debiéramos estarle proponiendo a los políticos qué hacer. Siempre hemos estado de manera pasiva en los procesos electorales, es decir, recibiendo las propuestas de los candidatos a los distintos cargos de elección popular, pero la sociedad cuando ha presentado propuestas en los procesos electorales. Hay un grupo, un sector minoritario, que efectivamente ha sido incidente, ha presentado una serie de propuestas en distintos tiempos, pero creo que ahorita es el momento para que desde un municipio, desde un estado y a lo largo ancho del país, los ciudadanos se organicen y presenten las propuestas más acertadas, más idóneas, más, vamos a decir, más apegadas a la realidad en cada demarcación territorial. Porque hay propuestas que pueden aplicarse en ciertas partes del país, en ciertas regiones, y hay otras propuestas que no aplican o pueden ser efectivas en otras regiones del país. Efraín, estamos entrando al 2018, vamos rumbo al 1 de julio. ¿Qué temas, desde tu perspectiva, van a acaparar la agenda de los precandidatos, van a ser importantes para la ciudadanía a la hora de definir por quién van a votar? Andrés Manuel López Obrador habla de acabar con la corrupción, ahora ha propuesto acabar con la violencia a través de los empleos, en momentos en que los ciudadanos ven incrementar el precio de la tortilla, que ven que sube la gasolina, que se viene también un aumento a la energía eléctrica. ¿Qué temas, desde tu perspectiva, nos acapararán la atención de aquí al 1 de julio? Hay tres temas fundamentales y que van a ser el eje central de esta campaña del 2018. El primero tiene que ver con el combate a la corrupción y la impunidad. El segundo tiene que ver con la inseguridad pública y la violencia que hace un momento lo mencionábamos. Y el tercero tiene que ver con la economía, con la microeconomía, con el bolsillo de todos los mexicanos. Una cosa es hablar sobre temas macroeconómicos y la economía internacional. Y otra cosa es lo que está sucediendo en el bolsillo de todas las familias. Hay carestía, hay incrementos, hay aumentos, hay un enojo en la canasta básica, en el alza de la canasta básica de los servicios. Y eso va, de alguna u otra manera, a tener sus consecuencias en el momento en que el electorado decida su voto ahora en la jornada de este 2018. Los medios de comunicación, ¿qué papel lo hemos abordado luego del artículo del New York Times? ¿Qué papel vamos a jugar? Porque desafortunadamente, y creo que por ahí lo mencionaba antes del enlace contigo, vemos ya esfuerzos burdos de algunos comunicadores que si tenían un poquito de credibilidad, pues, la echaron por el caño, la credibilidad, como ese tuit de Joaquín López Dóriga, de Juana, la esposa de José Antonio Meade, comprando en un supermercado los ingredientes para la cena de Navidad. Yo ya había advertido, incluso, en el inicio de la pre-campaña allá en Chiapas, que Joaquín López Dóriga había puesto un tuit aplaudiendo el hecho de que José Antonio Meade sea el primer candidato del PRI que viaja en avión comercial y luego vemos a un Ricardo Alemán que publica un artículo de opinión en Milenio muy apapachador y llama Juana el milagro y vemos esta situación y la gente se confunde. Tan es así, tan se confunde que luego también haces un comentario crítico en espacios como Sin Censura y creen que somos más de lo mismo. La gente está como confundida a río revuelto ganancia de pescadores o algo así dice la frase. Yo creo que hay ahorita un enojo un cansancio un descontento generalizado del sistema político en México y lo hemos platicado en varios programas anteriormente. La gente está cansada cuando hablo del sistema político no solamente estamos hablando de los partidos políticos de los actores políticos estamos hablando también de los medios de comunicación que son parte de ese sistema político estamos hablando también de los empresarios que son parte de ese sistema político entonces es muy difícil acá en México encontrar medios de comunicación que sean objetivos imparciales como es Sin Censura donde ustedes me han dado la oportunidad de poder vertir las opiniones y los análisis pero en México es muy difícil encontrar y tener la oportunidad de poder expresar libremente ya lo sacó ya lo han sacado varias publicaciones a nivel internacional incluso a nivel nacional en su momento la cantidad de dinero de presupuesto que es destinado a medios de comunicación nacionales estatales y a nivel local a nivel municipio ese es un vicio que se ha venido arraigando y asentando en todos los gobiernos en los tres niveles y en los tres poderes de la unión tanto en el poder legislativo judicial como en el ejecutivo esa es la realidad de México Hablando de estos gastos ¿qué tanto impactará en el debate político lo que se gaste en los candidatos a la presidencia en un país en el que hay tantas personas que no tienen con mucho respeto lo digo ni para tragar mi querido Efraín y te lo pregunto porque ya se dio a conocer que los precandidatos a la presidencia de la república han gastado cerca de 5.1 millones de pesos después de 20 días de iniciar la etapa de precampañas según informó el Instituto Nacional Electoral a través de su plataforma de fiscalización de acuerdo con los datos presentados por el órgano electoral el precandidato del PRI José Antonio Mead registra gastos por 3 millones 652 mil 237 pesos frente a Ricardo Anaya del PAN o del Frente con 842 mil pesos y Andrés Manuel López Obrador de Morena que tiene el gasto menor con 656 mil pesos en estos primeros 20 días de precampaña ¿qué tan importante es esto lo que se gasta en los políticos en las campañas? yo creo que es sumamente importante y muy relevante Vicente ¿por qué? hoy puedes hacer en el siglo XXI como consultorio estratega político puedes realizar campañas con poco dinero y con gran efectividad óptimas sin necesidad de ese derroche que existían en los procesos electorales anteriores siempre lo único que necesita un candidato es tener en su momento creatividad o grandes asesores que le permitan poder llevar el manejo de campaña de la manera más austera posible hoy las redes sociales es un instrumento que yo insisto cualquier candidato a cualquier cargo de elección popular puede utilizar y puede ahorrarle gran cantidad de financiamiento en una campaña estoy completamente en desacuerdo en el gasto que se hace en México en las campañas electorales podría regularse el financiamiento de campaña y reducirlo enormemente sin embargo es parte del sistema político ese financiamiento y ese gasto en campañas es parte de la partidocracia que aún prevalece en México y es una de las exigencias y demandas de todos los ciudadanos y de todo el electorado de todos los mexicanos en este momento déjame cerrar con algo que me llama mucho la atención ¿qué tanto impacto puede tener un artículo de un medio extranjero en el proceso electoral? porque si bien es cierto los principales diarios señalan a Andrés Manuel López Obrador como el puntero en las encuestas las principales encuestadoras en México hablan de que si hoy fuera la elección Andrés Manuel López Obrador ganaba de calle la elección el Financial Times esta publicación dice que contra viento y marea José Antonio Meade el precandidato del PRIAN a la presidencia de México ganará las elecciones y muchos decimos ah caray y de donde salió el que va a ganar José Antonio Meade mira Vicente en un proceso electoral los partidos políticos y los candidatos hacen uso de todos los medios de comunicación sean internacionales nacionales o locales es es válido es legítimo pero ya será el nivel de cultura democrática y la información de anál y análisis que tengan cada uno de los ciudadanos para la toma de decisiones el día que vayan a votar esto es una guerra es una guerra constante y esto sucede en todos los países no creas que es nada más en México también lo existió en Estados Unidos recuerda la filtración de que supuestamente o el caso de que Rusia se involucró en el proceso electoral de Estados Unidos no podemos hacer un lado los intereses que hay porque hay que recordar que detrás de un medio de comunicación pues hay intereses son empresas representan intereses económicos representan intereses políticos que debiera ser así o no debiera ser así pues ya los ciudadanos son y los lectores y los audioscuchas el auditorio en general pues tendrá tendrá la decisión en su último momento de leer no leer o de hacerle o dejarse influir o no influir sobre un medio internacional nacional o local eso es lo que me preocupa si el ciudadano está con mucho respeto lo digo espero que no se vayan a ofender y me refiero al ciudadano en general porque sé que hay un gran sector de la sociedad mexicana que está encabronada y que parece despertar la conciencia pero si el ciudadano mexicano está listo está al nivel de de las circunstancias está pues para dar ese saltito de hacer esto que tú estás mencionando analizar definir y actuar mira Vicente en este momento y quiero ser muy resaltar lo siguiente ser muy preciso la política es dinámica es decir no es estática lo que hoy es mañana no lo es es decir los escenarios políticos y electorales pueden cambiar todo depende del manejo de campaña que tenga un candidato la manera la manera que se van este los los políticos dirigiéndose hacia el electorado pero realmente lo más importante en este momento en la actualidad en este país es que como tú lo comentabas hace un momento que los ciudadanos estén conscientes conscientes por quién van a elegir que tengan información las herramientas ahí están ahí hay medios de comunicación electrónicos no cuesta leer un poco no cuesta tomarte un tiempo para poder tener mayor información para tu toma de decisión más importante ya que recordar que la toma de decisión no solamente es para ti la toma de decisión de toda tu familia no es el presente también es el futuro cercano a corto mediano y largo plazo la decisión de un voto bueno permíteme ya que te tengo en línea y ahorita que se me acaba de venir a la mente un tema y con este si cerramos te lo prometo para no quitarte más tiempo mi querido Efraín Martínez Figueroa Andrés Manuel dice que se está cocinando un fraude para el primero de julio y creo que no es descabellado pensarlo después de los cochineros que vimos en Coahuila y en el Estado de México pero qué tan peligroso es ir rumbo al primero de julio con esta idea con la crispación social que existe con el encabronamiento social con esta idea de que me quieren meter la pata nuevamente qué tan peligroso o qué tan importante es este discurso y en qué puede terminar desde tu perspectiva mira haciendo un análisis coyuntural de lo que estamos viviendo en México y vamos hablando de dos leyes que han estado en el debate y que han sido discutidas y que están siendo una que ya fue discutida en el Congreso de la Unión y otra que se encuentra en discusión la primera tiene que ver con la ley de seguridad interior y ahí coincido coincido con muchos analistas que la ley de seguridad interior más allá de tener como objeto la seguridad nacional la seguridad pública la seguridad interior en el país tiene un ingrediente más político que esencialmente en temas de seguridad y por qué te digo más político porque yo veo que esa ley la pueden utilizar en su momento o pueden hacer uso el gobierno federal en su momento si las elecciones son cerradas y no le pudieran favorecer en la mesa estamos hablando de la mesa porque ya no estoy hablando de los votos los votos los tiene Andrés Manuel López ahora eso hay un consenso generalizado en cuanto a ello pero qué sucedería si en su momento no dejan llegar Andrés Manuel López Obrador pues lógicamente como lo ha dicho el padre Solaninde puede haber una serie de estallidos sociales y es ahí donde tienen esta herramienta de la ley de seguridad interior para que el ejército pueda entrar en las calles de manera más fácil más oportuna y de manera más vamos a decirlo más rápida esa es una esa es una ley que está fortaleciendo y la otra tiene que ver con la famosa ley Mordaza que ahora cualquier persona que se sienta que están lastimando su imagen que se le están generando daño moral aún aunque un medio de comunicación señale una verdad y pueden ser demandados por la persona que se sienta afectada entonces esas dos leyes a mí me llevan a una conclusión me llevan a la conclusión de que se está armando en México una estructura de autoritarismo en el siglo XXI pues ojalá que la boca se nos haga chicharrón yo pienso igual que tú pero aunque a mí como diríamos allá en Navajoa me la peresprado porque como estamos en Estados Unidos a menos que nos bloqueen la señal o nos tumben la señal no habrá manera que detengan a este espacio sin censura para decir las cosas como son sin pelos en la lengua mi querido Efraín te mando un abrazo y nos conectamos el miércoles o antes y lo amerita la noticia que este 2018 como te lo dije venga cargadito de cosas buenas para ti a nivel profesional pero sobre todo a nivel personal Vicente muchas gracias Toño Ricardo paisanos un saludo un fuerte abrazo y los mejores lo mejor en este año que comienza claro que sí un abrazo a Efraín Martínez Figueroa estratega y analista político hablando con nosotros sin censura todos los miércoles de los temas más importantes en el campo electoral y ya que estamos en esto quiero rescatar ayer la encontré es una y ahora de la Comisión de México California hecha